Yo sé que nunca detrás, peor eso ya, dando la vida, deja un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, deja ir a vivir en este mundo, de tristeza, deja ir a vivir a mi manera. Yo quiero ser, hay nada más, prefiraré y recordar un nuevo amor, tanto mejor que os olvidar, tanto la dejar y eso vivirá nada más. Oh, see my way. ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ Oh, Oh, see my way.